La ley número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, donde se incluye la eliminación del fuero a servidores públicos, ya entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se manifestó a favor de que en Sonora se tenga piso parejo para todos, es decir, que tantos servidores públicos de los tres niveles de gobierno como legisladores puedan ser juzgados por igual ante la comisión de un delito. Ya sin fuero, ya sin privilegios, como siempre lo ha querido la gente, todos parejos, fue lo parejo para todos y eso es algo que me da mucho gusto que el Congreso del Estado haya aprobado, la eliminación del fuero para todos y bueno, pues eso es algo que creo que la ciudadanía siempre había soñado, ya se hizo en Sonora. Las modificaciones a la Carta Magna contemplan también la facultad al Ejecutivo de realizar observaciones a las propuestas planteadas por el Legislativo en materia presupuestal. También se regularán futuras modificaciones a la Constitución Política de Sonora para que éstas sean aprobadas por las dos terceras partes de los ayuntamientos, es decir, por 48 cabildos para que éstas puedan entrar en vigor. Me da muchísimo gusto por todos y la verdad creo que es algo que la gente, eso del fuero a veces la gente no lo entiende, simplemente se trata de eliminar privilegios, no hay ciudadanos primeros ni de segunda, todos somos iguales independientemente de qué cargo ocupemos. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa.